Simulando circuitos en el ETSpice, encontré en la sección de ejemplos un amplificador de audio con una THD de menos del 0.1% a 100W usando un parlante de 8 ohmios. Y siguiendo las sugerencias de temas a tratar en los videos que recibí en mis encuestas de Instagram, decidí ensamblar este amplificador para ver qué tal funciona, y si es factible utilizarlo para empezar una serie de videos en los que armaría un amplificador muy completo e interesante. Para poder realizar mis videos, cuento con el apoyo de JLCPCB, fabricante y ensamblador de PCBs de alta calidad a bajo costo. Ahora ofreciendo placas en color púrpura, dándole a nuestros proyectos un balance entre estética y funcionalidad por tan solo 2 dólares más envío. En la descripción del video pueden encontrar descuentos e información útil sobre la empresa y sus capacidades. El diagrama esquemático es el siguiente. Inicialmente tenemos un filtro pasabanda para limitar el ancho de banda de frecuencias que van a entrar al amplificador diferencial, que además toma la muestra de la tensión de salida por medio de esta red de realimentación, a la que se le añade un par de capacitores para modificar la ganancia del amplificador en bajas y altas frecuencias, determinada por las frecuencias de corte de cada filtro que estos capacitores forman con su resistor respectivo, y la ganancia en frecuencias medias es de 28. Este amplificador diferencial está polarizado con una fuente de corriente de 1.5 miliamperios, que además está estabilizada con un capacitor de 47 microfaradios, y las salidas del amplificador diferencial se conectan a otro amplificador diferencial, polarizado con un resistor de 100 ohmios, con sus respectivos capacitores de compensación de 22 picofaradios. Sin embargo, los resistores de colector se reemplazaron por un espejo de corriente. El colector de Q8 se conecta al gate de un MOSFET de canal N, y el colector de Q6 se conecta al gate de un MOSFET de canal P, formando una configuración de salida complementaria, estabilizada térmicamente con los dos resistores de 100 miliamperios, y la salida se conecta a una red de snuber RC junto al parlante. Para mejorar el desempeño en polarización, se puede hacer un ajuste de offset y de vías con los trimers que así lo indican, para lograr 0 voltios DC a la salida cuando no se aplica señal, y además una corriente de reposo mínima en los MOSFET sin llegar a la región de corte. Por último, omitiendo la etapa de los MOSFET, la electrónica restante consume poca corriente, es por ello por lo que se puede añadir un filtro RC para la alimentación de esas etapas, y así disminuir el ruido de 120 Hz que viene de la fuente, asumiendo que la frecuencia de red en mi país es de 60 Hz, considerando que el amplificador se alimenta con una fuente de más 50 y menos 50 voltios. El diagrama original incluía transistores MJE340 y 350, que soportan 300 voltios entre colector y emisor, mientras que los dos N3904 y 3906 que yo utilicé, ni siquiera llegan a los 100 voltios, así que no se deberían usar en este circuito, pero recuerden que solo quiero hacer pruebas, el diseño puede ser mejorado de muchas maneras, y mis modificaciones van enfocadas a poder armar el amplificador con los componentes que tengo, no a solucionar errores como tal. En cuanto a la fuente, no hay nada del otro mundo, un puente rectificador de 15 amperios con su disipador respectivo, y un banco de 4 capacitores de 6800 microfaradios a 63 voltios en paralelo para cada fuente, aunque también se puede añadir algún resistor de valor elevado en paralelo para descargar los capacitores si no se conectan al amplificador. Sin embargo, tanta carga capacitiva en las condiciones en las que están totalmente descargados, y la tensión de entrada justo está en su pico, harán que la corriente que pase a través de ellos sea muy alta, así que es recomendable añadir un circuito de soft start, y de paso uno para el parlante, si les interesa que diseñe estos circuitos, déjenmelo en los comentarios. Además de esto, 63 voltios me parece bastante poco para lo que se va a realizar, por ahora me conformaré con 63 voltios, pero créanme que cuando consiga los de 80 voltios, los reemplazaré. Esta fuente se alimenta con un transformador de 36 voltios con derivación central a 5 amperios, con eso se logran aproximadamente 50 voltios DC simétricos, y no olvidemos poner un fusible a la entrada del transformador. Para este circuito en concreto, calcule una corriente máxima de 1.9 amperios, así que elegir uno de 3 amperios me parece prudente, considerando la corriente inicial de carga de los capacitores. En cuanto a la entrada del amplificador, lo ideal sería añadirle un preamplificador, pero por ahora usaré la señal que sale directamente de mi celular, aunque la potencia máxima se alcanza cuando se aplica una señal de 1.4 voltios pico, y no estoy seguro de si un celular puede llegar a eso. Esta es la placa que yo fabriqué en color morado, a 1.6 milímetros de grosor, y a doble capa en JLCPCB, y dicho esto, la placa ensamblada tiene este aspecto. Este es el conector de entrada de señal, y estos son los trimers de offset y vías, seguidos del conector del parlante y de la fuente de alimentación, sin olvidar respetar la polaridad de cada elemento. Para ciertos componentes, se debe hacer un emparejamiento para mejorar la reducción de ruido a modo común y reducir tensiones de offset, es decir, para, por ejemplo, el amplificador diferencial, tomar muchos transistores y medir su ganancia, hasta encontrar los que ofrezcan una ganancia prácticamente igual para las mismas condiciones. El medidor que yo utilizo no es de mucha calidad, pero revela una ganancia acorde bajo una misma tensión base de emisor. Y para el caso de los resistores del amplificador diferencial, tomar muchos resistores y medirlos con el multímetro hasta encontrar dos que tengan el mismo valor ohmico o uno demasiado similar. Los MOSFETs se montan sobre un mismo disipador de gran tamaño y se aseguran con tornillo, tuerca y aislantes de silicona para transferir el calor al disipador de forma más eficiente. Aunque a potencia máxima, se debe usar un ventilador que lo refrigere, circuito que de momento no voy a agregar. Ahora viene la fuente de alimentación, también fabricada en color morado, a 1.6 milímetros de grosor, pero esta vez a una capa. Y como pueden ver, en la otra capa diseñé la exposición de cobre para añadir soldadura y aumentar la cantidad de corriente que puede pasar por las pistas y así reducir pérdidas. La placa ensamblada tiene este aspecto, donde se pueden destacar el gran tamaño de los capacitores, los conectores de entrada y salida, hacia en la izquierda y hacia en la derecha, siempre señalando su respectiva polaridad. Atención, los procedimientos que se enseñarán a continuación no deben ser realizados por personas sin o con pocos conocimientos en electrónica y electricidad. Sean prudentes en sus procedimientos y no me hago responsable por el daño que puedan llegar a recibir al no realizarlos con normativa y respeto hacia la tensión, la corriente, la temperatura y o cualquier otro fenómeno relacionado. Ahora voy a conectar el transformador, que de hecho según mi experiencia no debe ser de 5 amperios, sino más bien de 3 amperios. Eso limitará el desempeño del amplificador. Y me hubiera gustado que fuera toroidal, pero saben que en general los transformadores no son económicos y los toroidales tampoco son sencillos de encontrar. Con el transformador alimentado, mido la salida del puente rectificador y esta es la lectura. Es por ello por lo que les decía que 63 voltios me parece bastante poco. Recordemos que la tensión de salida de un transformador depende de la corriente que le exijamos. Cuando esté con carga, bajará un poco. Primero hago los ajustes de offset y vías, empezando por ajustar el de vías. Antes de conectar la fuente, giro el trimmer totalmente a la derecha para evitar una corriente en los MOSFET excesivamente alta. Con la fuente conectada, sin parlante, de ser posible con la entrada de señal conectada a tierra y el multímetro en escala de milivoltios DC, se conecta la punta positiva al terminal izquierdo del resistor de 100 miliomios izquierdo y la punta negativa al terminal derecho del resistor de 100 ohmios derecho. Girando el trimmer con cuidado, se busca llegar a 3 milivoltios, porque esa es la tensión que indica que están pasando 15 miliamperios por los MOSFET, corriente que según el diagrama es la que debería existir en polarización. Con eso ajustado, ahora voy con el offset, pero esta vez midiendo entre los pines del conector del parlante y girando con cuidado, se debe llegar lo que más se pueda a 0 voltios. Probablemente ya lo deben haber visto, pero este ventilador lo puse para refrigerar algunos transistores en la etapa de salida. Estos deberían ir montados sobre un disipador, muy probablemente el mismo disipador de los MOSFET, pero al no ser los MJE del diseño original, no puedo ponérselo. Por ahora funcionará bien para las pruebas con este ventilador. Es hora de probarlo con carga. Yo utilizaré este banco de 12 resistores de 100 ohmios de 15 vatios en paralelo, que por medio de estos interruptores rocker, decido cuántos resistores poner en paralelo y así ir disminuyendo su valor hasta llegar a 8.33 ohmios. Inicialmente, sin carga, conecto mi generador de funciones, entregando una señal seno con amplitud de 200 milivoltios pico a pico y frecuencia de 1 kilohertz. Aquí se puede ver la señal de salida en el osciloscopio, y la amplificación parece mantener gran linealidad. Voy a subir progresivamente la amplitud hasta llegar a 1.4 voltios pico, y la linealidad en la amplificación aparentemente se sigue manteniendo. Ahora conecto el banco de pruebas con la carga mínima, es decir, 100 ohmios, y nuevamente enciendo el generador manteniendo los 1.4 voltios pico. Conforme voy cerrando los interruptores, se aumenta la carga y de paso la potencia que entrega la carga. Sin embargo, conforme nos acercamos al valor del resistor mínimo, la señal se empieza a recortar, pero no es culpa del amplificador. Observen que la señal no está perdiendo amplitud ni está perdiendo linealidad en esta zona, sino que el transformador se está quedando corto en corriente, y por ende la tensión de alimentación está bajando. Considerando el desempeño visto, es hora de conectarlo a una cabina. Yo uso una que pertenecía a un equipo de sonido marca Sony bastante antiguo, pero le cambié los parlantes por unos de mayor calidad. Internamente tiene un crossover pasivo de dos vías, y está dimensionada para ofrecer una impedancia de 4 ohmios a 140 vatios, y tiene una tapita rosadita divina hermosa que imprimí en 3D porque se le perdió la que tenía originalmente. Al conectarlo y aplicar una señal de prueba, observen cómo la señal ahora presenta ruido en alta frecuencia. Concretamente, al acercarme y pausar el muestreo, está en el orden de los megahertz. El amplificador está tendiendo a oscilar. No estoy seguro si es un problema de diseño del diagrama o de la PCB. Sin embargo, aprovechando que al diseño le falta el típico inductor de salida que se suele acompañar con un resistor de bajo valor, voy a añadir uno SMD que encontré de 10 microentros para eliminar este ruido de una forma un poco precaria, pero que me permitirá hacer las pruebas que quiero hacer. Y se los digo de esta forma, porque este inductor más que todo se utiliza para aumentar la estabilidad del amplificador al someterse a cargas capacitivas. Y sí, también elimina ruido en alta frecuencia y deja pasar la señal en baja frecuencia considerando el bajo valor inductivo que posee, pero no es su función principal. Después de tanto enredo, ya es hora de probar el amplificador con algo de música proveniente de mi celular. Ahora sí les comento, yo planeo hacer una serie de videos donde ensamble etapa a etapa un amplificador con preamplificadores, ecualizador, tal vez 5.1 o únicamente estéreo, etc. Pero si uso este amplificador para empezar, hay que mejorarlo en muchos aspectos, tanto en eficiencia y desempeño como en protecciones. Y justamente por eso me gustaría escuchar su opinión en todo aspecto, empezando por qué amplificador les gustaría que yo hiciera y con qué características. Y más importante, si intentamos mejorar este circuito o directamente usamos otros mejores. Para esto, la caja de comentarios es suya. Y les agradezco por ver este video. Síganme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.